Hola muy buenas como están androides, aquí estamos en un nuevo video, esta vez con un estupendo título para nuestros móviles Android Y el juego se acaba de estrenar hace un par de días atrás, el juego se llama Contra Killer Sniper La verdad está muy bueno, lo he estado probando por algunos momentos, la verdad está muy chévere con unas gráficas muy buenas Es por parte de los desarrolladores de Glue, siempre nos sorprenden cada vez más estas personas Y la verdad está muy chévere, así que vamos a verle, vamos a ver una pequeña revisada de este grandioso juego Que está totalmente gratis en la Play Store, así que les recomiendo Como siempre los links les voy a dejar aquí en la parte inferior, en la descripción de este video Y también pueden visitar mi blog donde subo todos los links de los juegos que ven en mi canal Bueno una vez dicho de todo esto, vamos a indicarles este grandioso juego Aquí como ven tenemos el menú del juego, vamos a ver aquí que podemos mejorar las armas Podemos mejorar, si nos vamos aquí a la segunda pestaña vamos a encontrar la tienda de todas las armas que tenemos Tenemos armas de corto alcance, de largo alcance, también tenemos equipamiento, armas pesadas Vamos a ver aquí rifles de francotirador, todo lo que nos ofrece La verdad es que nos ofrece bastantes rifles de francotirador, vamos a cargarlo el último Necesitas tener también una conexión wifi para que pueda cargar todas las armas y para que se abran todas las opciones La verdad está muy chévere, miren estos rifles, también los puedes mejorar, muy buen punto a favor por parte de estos desarrolladores Vamos a irnos a armas de corto alcance Actualmente tenemos esta comando XM7 La verdad está muy chévere, también la podemos mejorar Con cada misión vamos a ganar oro y vamos a poder ganar también dinero y vamos a poder desbloquear nuevas armas Vamos a poder mejorarlas, vamos a también tener la posibilidad de ir a campaña Si nos vamos aquí vamos a encontrar este mapa con todas las misiones Aquí ya hemos hecho un par de misiones y también podemos desbloquear otras zonas O otras partes como aquí tenemos Asia y Rusia Podemos también como en Mortal Kombat 5, disculpen la comparación Pero también podemos precargar la región, podemos descargar anticipadamente antes que la hayamos desbloqueado Bueno una vez hecho todo esto vamos a jugar la primera misión Esta en Norteamérica, vamos a jugar esta que nos toca Y vamos a poner, dice que tenemos que mejorar nuestra arma Le damos en mejorar, muy bien Y vamos a gastar esto de aquí Vamos a darle otra vez en campaña, mejorar Y creo que tenemos que darle click aquí en este punto de aquí Y le damos ok Muy bien, paguemos esto Y listo, mejora comprada Ok, ahora si ya nos aparece jugar Le ponemos en jugar y vamos a lío chicos La verdad estoy muy contento con esta capturadora El video de ayer la verdad que les gustó bastante a todos ustedes Muy chévere, muy buenos comentarios Muy buenas actitudes positivas Casi la mayoría de personas le estaba dando like Me gustó eso Y cuando veo que el video tiene mucha acogida, mucho apoyo La verdad es que se repiten videos como esos Bueno una vez dicho todo esto Vamos a ver que misión nos toca Dice A salir al objetivo Algunos objetivos no aparecerán hasta que les haga salir Eliminando primero a todos sus guardias Ok Vamos a matar a este guardia entonces Aquí tenemos en la parte inferior izquierda Tenemos la mira Dice Mercenario nivel 1 Vamos a matarlo Lo matamos Ok Vamos a ver donde está el otro Ahí está Nos está matando Oye, ¿a quién quieres disparar? Toma ahí Oye, oye, aguántame, ¿qué pasó? Aquí está otro Vamos a matarlo Tiro certero Y al otro vamos a matarlo Uy, 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 uy No te me vas a escapar Ahí está sacando la frente Uy, oye Toma ahí Ya Que recargue También podemos cambiarnos de ventana creo Dice Lanza cohetes Un grupo compacto de enemigos Es el objetivo perfecto para un cohete antitanque Usa el cohete que te hemos entregado Para deshacerte de los enemigos Ok Vamos a utilizar este lanzacohetes Lo cambiamos Y Vamos ahí Que bien Wow Muy chévere Eso me gustó bastante Vamos A irnos a la otra ventana Vámonos aquí Y a matarle a este man Que está por ahí Vamos, vamos Sal, sal, sal Toma Justo saliste Aquí está otro Que saque la cabeza Por aquí va a estar Que certero Favri Y ese efecto de cámara lenta De la bala Me encanta Wow Muy chévere Victoria Graves Recompensa Reclamar Ok Vamos a reclamar la recompensa A ver que nos dan chicos Y nos vamos a la siguiente misión también Wow Muy chévere Ya saben que estos juegos de shooters Me agradan bastante Intel recibido Vamos a ver Que es esto de aquí Información Estás consiguiendo información Muy importante sobre nuestro objetivo principal El siguiente contrato debería Permitirte conseguir más información Quiero más información Dejamos estas ofertas de armas Y vamos a ver que nos dan Vamos a mejorar también la arma Tenemos que irla mejorando constantemente Al parecer Ok Vamos a mejorar esto También no sé Si podemos mejorar esto de aquí Al parecer tenemos Mucho dinero Me parece bien Y Ahora sí Vamos a la campaña Le damos en jugar Muy bien Uy 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 La que se va a liar aquí Con estas armas Que estoy mejorando chicos Uy Wow Estos gráficos Súper chévere Nos vamos aquí A esta de acá Pero miren Que gráficos chicos Vamos a matar Al parecer ahorita estamos con la metralleta Vamos a matarlo No te me escapas Tú no te me escapas Listo Recarga Recarga Vamos a cambiar también de arma Creo que tenemos que Estos son lanzacohetes No quiero No quiero lanzacohetes A ver Vamos a cambiarnos Exacto No podemos cambiar de arma Por el momento Reanudar Ok No podemos cambiar Por el momento de arma Entonces vamos a ver Ahora sí Ahí está Ahí está La cabeza Toma toma Uy 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 Muy bien Y aquí viene otro Tómala ahí Toda la rodilla te he dado Ahí está otro Vamos a cambiarnos A tener mejor ángulo Para matarlo Y ahí estás Tómala Que chévere Pero wow Vamos a recargar Esta arma Y vamos a avanzar Al siguiente punto Muy bien Aquí está otro enemigo Vamos a mirarlo Vamos Sácala Cabeza Sácala Muy bien Uno menos Y aquí está el enemigo No Se me escapó No me Creo que se me la escapa Oye Tú te la Quieres Exacto Qué gráficos Más buenos Chicos Y como siempre Las personas De club Los desarrolladores Hacen juegos Muy buenos Y los hacen Compatibles Para la mayoría De dispositivos Android Los hacen Tan chéveres Que vas a tener Que hacer diferentes Interacciones Como avanzar Pasarte a otras Paredes Se diría Cubrirte También tiene la posibilidad De mejorar las armas Comprar nuevas También tiene La historia Como les digo La campaña Muy buena Entonces son los juegos Muy bien diseñados Y los hacen Optimizados Para la mayoría De dispositivos Android No como la mayoría De juegos De gama alta Se diría Que con gráficos Buenos Exigen Que los ejecuten Solo terminales De última Tecnología Se diría Bueno Vamos a irnos A otra misión Arma Dice Intel recibido Ha recibido El primer Intel Recoger todos Los inteles Para localizar El principal jefe En esta región Bueno Ok Vamos a darle En continuar Y vamos a dar En jugar Vamos a jugar Con esta arma Al parecer Nos van a dar Esta arma De prueba Ok Que cargue A ver que tal Esta la arma Muy chevere Y juego Contratos abiertos Para conseguir Dinero extra Y recompensa De experiencia Me fascinan Estos shooters La verdad Es que me agradan Bastante Y cuando tienen Gráficas muy buenas Cuando nos dan La posibilidad De comprar Nuevas armas Mejorarlas Ponernos nuevo Equipamiento Escudos Etc Wow Eso es lo que Más me agrada De estos entretenidos Juegos Y cuando puedes Jugarlos en línea Puedes hacer Distintas misiones Etc Son un valor Agregado Bastante chevere Vamos a continuar Esto Dice Objetivos del valor Destruidos Ok Vamos a irnos A este ladito Y vamos a matarlo A este No se si podemos Cambiarnos al rifle No al parecer No podemos Cambiarnos al rifle Tenemos que utilizar Esta arma de ley Ok Tenemos esa mirilla Un poco Un poco imprecisa Se diría No es tanto A mi gusto Eso Eso Oye También hemos podido Hacer estallar Los autos Tómala Toma ahí Eso Muy bien Y por aquí Está otro Uy He estado Aquí Toma ahí Muy bien Aquí está otro Corriendo Ya Menos otro Y ¿Cuál falta? Aquí han habido Dos pues No me diste nada Al auto Vamos al auto Bien Bien Que goce La disparé al suelo Y estalla el auto Que no me la creo No Pero bueno Ha de haber estado Derramada Un poco de gasolina Ha de haber estado Por ahí Algún tanque de gasolina No sé Reclamamos Este premio A ver Ojalá nos den Una mejora Para las armas Muy bien Me está agradando Demasiado Este juego Muy chévere Vamos a irnos A otra misión Alcanzamos otra misión Creo Y nos toca esta Oferta única Prueba exitosa Nos da para comprar Esto Todavía no tengo oro Y no me gustaría Comprarlo por el momento Bueno Rechacemos la oferta Y nos vamos a ir A este nivel Creo que nos toca Vamos a mejorar esto Y Si esto de aquí Vamos a mejorarlo Muy bien Mejora Mejora Wow Ya ok Vamos a mejorar esto Creo que si tenemos dinero Todavía Vamos 4 de oro Vamos a mejorarlo Y vamos a mejorar El La probabilidad De crítico Ok Vamos Vamos Ok Ahora si Campaña Y le damos En jugar Vamos a utilizar El rifle de francotirador Uy Así si me gustan Estas notas Lo que más me gusta Es ser preciso Y cuando hay juegos Donde te dan Rifles de francotirador Es lo mejor Bueno Las granadas Y los cohetes Son muy eficaces A la hora de eliminar Grupos de enemigos próximos Y estoy ansioso De seguir Esta nueva misión Y estos juegos Son muy adictivos Se los tengo que Anticipar Son muy entretenidos Muy divertidos Pero te ponen A un nivel Muy adicto Y wow Estamos Al parecer En una terraza Miren todo Como se ve Estos gráficos Muy bien Muy buenos Y también podemos Hacer más zoom O menos zoom Con esto Ok Ahí está un enemigo Vamos a ver Si lo alcanzamos A matar Ok Vamos a darle Justo en el ojo Quiero darle Justo en el ojo A ver Vamos Vamos Dame Dame una mirada Que te voy a atravesar El ojo Toma ahí Ok Vamos Ahora sí A matarlo al compañero Ok Se me escondió Oye Cuidado Otra vez en el ojo Al compañero Vamos a cubrirnos Con el botón Ahí está también Un sniper Vamos a irnos Al otro lado Vamos a irnos Al otro lado Y ahí está El sniper Vamos a matarlo Al sniper Entonces Vamos a darle Un zoom Y ahí está Toma ahí Oye Se me alcanzó A cubrir Este infeliz Vamos a irnos Al otro lado Lo despistamos Un poco Cargamos Y por aquí Debe de estar Por aquí Uy Creo que nos están matando Ya lo vi Ahí estás Toma Tomala ya Esa Perfecto Como que tenía Mucho Escudo Mucho Teleco antibalas Se diría Vamos ahí Toma ahí Toma Osama Muy bien Que chévere Me gustan esos efectos De las balas Pero ahí creo que Hubo un pequeño bug Se diría Creo que vi que estaba La bala Muy a la izquierda Y aún así La agarró Pero no hay problema Pequeños errores Que a veces aparecen En todo juego Como ven Está muy fantástico Este juego Que es Contra Killer Sniper La verdad Me entretiene Bastante esto Siempre nos traen Juegos muy buenos Estos de Club La verdad Muy chéveres Porque también Me acuerdo Que salió un juego Que se llama Contra Killer Zombies 2 La verdad Muy bueno Ese juego Me acuerdo Que lo subí En los 40 mejores juegos No En los 70 mejores juegos Para dispositivos Android De 2014 Un video Que se los recomiendo A todos ustedes Es muy muy chévere Ahí también lo vimos Ese estupendo juego Que la verdad Es muy entretenido Y te aparecen Todo tipo de zombies Wow Muy entretenido Pero bueno chicos Sin pasarme más del tema Dejemos hasta aquí Este gameplay Si les gustó No olviden puntuarlo Positivamente Para ver más gameplay Para dispositivos Android No olviden que todos los días Subo un nuevo video Ya sea de mejores juegos Android O juegos de la Playstation 4 También les recomiendo Androides Que lo sigan A mi hermano Alex Paul Que también sube Excelente contenido Sobre mejores juegos Android No olviden seguirme En mis diferentes redes sociales Como Facebook Twitter Y Google Más Bueno Cuídense mucho chicos Y nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Gracias!